¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Orko y aquí estamos con otro capítulo de Aprendiendo a jugar Minecraft con Orko en Minecraft y... ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Vamos a pelear con... ¡Ay! ¡Qué feos sonidos se hacen! ¡Ah! Me chemulcé el lago, puto. Y ahí está, ahí se está robando todo. ¡Ay cómo brinco! ¡Brinca! Nos lo vamos a chingar, ¿eh? Para que vean pinche valor del Orko. ¡Oh! ¡Ya me vio a los ojos! No, esto va a valer caca. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Muere, puto! ¡Muere! Eso. Ven acá, maldito Enderman. Vamos a poner una aquí. ¿Por qué no me hace nada, eh? ¡Para! ¡Oh! ¡Se desapareció! ¡Ah! ¡No mames! ¡Pinches sonidos! ¿Qué hacen? ¡Ah! 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 ¡Qué! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Pinches sonidos horribles! ¿Qué hacen esas mierdas? ¡Sí me asusté! Y aparte tengo los headsets al máximo. Entonces, ¡Sí! ¡Me sacó un pedote! ¡Ay! ¡Una calavera! ¡Muere, puta! ¡Oh! ¡Trickshot! ¡Trickshot! ¡Jumpshot! Y luego ves... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya no tengo velas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mejor, vámonos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡П www! ¡Kim! 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 Sobreviví Necesito comer algo ¿Vos sí? Ayúdame No sé qué hacer Ah, es que aquí está Kim Pero ella está jugando Black Ops 2 Entonces Como ven, me presta mucha atención Para ayudarme en mi En mi problema que tengo aquí En Minecraft Pero bueno, si le quieren mandar un saludo Déjenme en los comentarios Ahí güey Pero bueno, vamos a recolectar Puta madre, ¿dónde está ese zombie? Más carbón Para Así poder hacer más velitas ¿Dónde están? ¿Todo bien? Todo perfecto Todo en orden Ok, tengo palitos de madera Vamos a hacer palos Ok ¿Eh? Ya vieron, ya soy todo un pi... Oh, oh, aquí viene alguien ¿Dónde estás? Al parecer no era nada Ay, güey Me asusté ¿Dónde están los flechitos? Voy a quitar un poco de micrófono Andele, ahí está Ay, güey, es que acabo de comer otra vez Ustedes perdonen Ok, acá para ver que hay más cosas Ay, verdita cosa ¿Qué es eso? Ok Este es el fin de la caverna Y vamos a quitar este coal Eh, varios de ustedes me pusieron que por qué tengo El carbón como coal y como oro No les entendí ni madres Que hice magasho Y no, ahora sí no Solo sabes que me morí hice magasho Entonces si alguien supo Qué fue lo que me quisieron decir Se los agradecería que me lo pusieran en los comentarios ¿Y les quieres mandar un saludo, Bozi? Saludos, sí Más fuerte, ok, no te escucho Saludos Está jugando Black Ops Ah, pero bueno Ok, vamos a seguir haciendo la casita Mi plan de este día Oh, y un creeper Ven acá, madafaka Putito de mierda Ah No se vi para atrás Ay, ya había tapado la pinche lava, wey Es creeper castrosos Bueno, la verdad Puedo presumir que maté a un enderman Y que no me mató Ustedes van a decir Ay, no es tan difícil, pinche orco, putito Pero pues yo la Sexta vez que juego Minecraft Y ya me perdí ¿Para dónde chingados es? Para acá Así que Compréndame, por favor ¿Verdad, Kim? ¿Eh? ¿Te gusta pilotar aviones? Te quedas muy bien el avionazo ¿No te gustó mi chiste? No Ok, más iron Eso es demasiado bueno No sé para qué lo quiero Pero me va a servir Ay, wey Casi me mata toda la pinche grava ¿Cómo es el truco de la vela? Esto es un bloque Y por el final Ah, ok No creo que no funciona Creo que no funciona Y que ya no puedo salir de aquí Para allá está la casa Ahí wey Ay, ¿dónde estoy? Ya estoy perdido No, mamen Regrese a donde estaba Oh, Dios Oh, no Oh, Dios Kim, ¿cómo le hago para encontrar mi casita? Si lo puse Nada más sigue señalamiento No lo encuentro No lo encuentro en mi casa A ver, vamos a ver qué hay acá Vamos a observar Y a tratar de distinguir Ok Creo que ya salimos No No hemos salido Puta madre ¿Dónde está mi casa? No, pues ya estoy bien pinche perdido Bueno, ya encontramos un masero Eso es algo bueno Puta, papá Eso pícalo Muy bien Eh, hasta en cámara lenta Y te da el pinche chau Ok Estamos en la capa A ver Vamos a subir Porque la verdad No tengo idea Por dónde Este mi casa Órale Ok Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ok, ahí está Ahí está Por fin la luz La luz de la luna Por aquí va a haber calacas Entonces Aquí nos preparando Ahí está mi casita Corre Corre Oh, vamos a chingarnos Esto Ah, puto Ah No mames Hay muchos monstruos Ah Corre 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 Correte Cierrale Güey Cierrale Güey Chinga Aquí no me pueden hacer nada Putitos ¿Quién no me deja dormir Si estoy Si están muy cerca Los monstruos? No O Bueno Vamos a quemar cosas Aprovechando Ah Que más Que más Y vamos a hacernos Más herramientas De cualquier De todo tipo Ok Ok ¿Por qué son así? Ah Chinga ¿Por qué son así? Quién sabe Que Chou Vamos a hacer de una vez Dos espadas Así no se hacen Las espadas Por eso decía Que así no se hacen Se está rompiendo La madre ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh no Se están quemando Perfecto Perfecto Ya se murieron Y hay que hacernos Un pico Un pico Pero ese chiste Si te gusta Está muy ocupada Jugando Tiene que matar A todos Bueno Bueno vamos a hacernos Un hacha Aprovechando Que la cae Aquí Y otra aquí Aquí Ah la cae otra vez Tranquilos Tranquilos No se desesperen Ok Bueno entonces Según Leck Pekin Min Pekin Ahí está Según Leck Pekin Me dijo Que quitando El El Ahí voy El pastito Salen los Aplines del trigo O las semillitas Del trigo Ándale Mira Si es cierto Estaba Se no es cierto Ok Porque ya quiero Así mi granjita Ok Hay otra pinche Calavera Vamos a romper La madre Ahí está Mueve Ahí estoy Miren ya tengo 15 de experiencia Si me he enfrentado A varios Maps Monstruos Bichos Como le quieran Llamar A ver Vamos a seguir Quitando Más pasta Aparte de que se ve feo Sirve de que Dejamos orden Y me da Para hacer Mi Mi cosa Esta Y ok Ok A ver Cuantas tengo Con 7 La hago aquí Si Ok Mira aquí Aquí hay huesitos Para hacer Pony Y bueno Vamos Vamos A por las cosas Necesito una Asada Como Como se hacen las asadas No se como se hacen Llamar Aquí Perfecto Muchas gracias Y vamos Donde sería Donde sería Buen lugar Para hacer Acá no Por acá Vamos a quitar Esta pinche tierra fea Y vamos Y vamos Vamos a hacer Aquí La Oh Necesito una cubeta Y agua Oh Shit Bueno ok Vamos por la cubeta A ver si me acuerdo Cómo se hace la cubeta Es una aquí Otra aquí Y otra acá Es todo Chingado Ay Vamos 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 ahora A la cueva A donde estaba La La mierda Esta ¿Cómo se llama? El agua Ay Miren Aquí hay mucha agua Perfecto Y aunque no lo crean Es la primera vez Que lleno una cubeta Con agua Que me siento realizado Ok Entonces ¿Qué pedo? ¿Y esto cuándo creció? Yo no puse esto aquí ¿O sí? En X Vamos a ir a tirar Este pedazo de tierra Y Ok ¿Cómo podemos? Ay Permítanme tantito Que no dejan grabar aquí Hacen demasiado ruido De la familia Ok Entonces va a ser Uno aquí Otra acá Otra acá De cinco De seis Y Otra aquí Otra aquí Acá Y otra acá Acá Ok Con esto Estamos por ahí Bien De bien ahorita Y se supone Que aquí Debe ir el agua Entonces Brincamos Y vamos a poder A poner el agua Sí, cierto, cierto Ok Vamos a necesitar Como tres Cubetadas de agua Así que A por ella Ok Miren Y aparte suena el teléfono ¡Qué lindo! ¿Cuánto? ¿Cuánto quedaste Bocio? 17 25 ¡Ah! Te estoy echando de cabeza Con tus subs Digo Con tus subs Tus subs Con tus subs Pero ok Entonces Nada más Falta una cubetada Y Métele Métele Digamos 15 minutos De grabación Ya casi Se va a acabar ¿O todavía otra? Mami No Mamen Ok Ahí está Corre Y Vamos a poner esto Ahí está Ahora hay que Sembrar las pinches ¿Cómo se llama? Son seeds Sí, pues las semillas Una aquí Otra acá 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 Allá Y ya Con esas estuvo Ok Nada más Falta Para que se vea bonito Oh A ver Vamos a adornar Con esto La casa A ver A ver Cómo se ve O sea Ok Ok Así se ve padre Ah Espere No Se ve feo Se ve Feo Bueno Si le pongo aquí Tal vez se vea padre Así sí No Es como Como una super entrada Ay Ahí güey No ¿Qué hice? Ahí está Se ve chingón A mí sí me gusta Y Ok Hay que esperar Que crezca eso Che Granja mal hecha Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar El Quinto capítulo De la serie De Minecraft Aprendiendo a jugar Minecraft con orco Y Nos veremos Hasta el próximo capítulo Este Orquídeas Acuérdense de dejar su like Si les gustó el video Y Pónganme en los comentarios Que sería bueno que hiciera Aparte de la granja Y Yo creo que el próximo capítulo Les paso el mapa Para ver si me ayudan A Encontrar diamante Entonces Este Ustedes Díganme Va Si les date Que les pase el mapa Para que me ayuden Y para acelerar Este Pex No se vaya tan lento Bien Que va padre No Cosita Ahí está Kim le dio el El Buen ¿Cómo se dice? Así se ve padre Ahí está Así se ve chingón Es un camuflaje Para los zombies Y para todos los monstruos Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Así que nos vemos Cuídense Se la alaban Y dejen su like Si les gustó Hye 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 Hye